Música Si aún no me contes ni gorro, que acabes tus sonidos con este Que tu canto aquí en el alma, como un puñal que me mata Sabiéndolo cuando canto, pero con ando vas tu mueriche Marinero, marinero, dime esas verdad que sabes, por ahí que dicen que no puedo Y en el fondo de las mares, ayúdolo en paz y ayúdolo en paz De mis pecadores, ayúdolo en paz Música No hay otro color más bello que el color de mis pesares Música Un palombrillo al volar, me quedaba el pecho herido No es casi para llorar, me dijo muy apreciado Ya me cante el gusto Música Un amor correspondido Música La sombra de un árbol, que al compás de mi guitarra Canto alegre esta guapanda, por ahí que la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarro Música Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la No hay otro color más negro que el color de mis pesares ¡Gracias!